en www.javidraulica.com Bueno, antes de ir con nuestro siguiente invitado, lo vamos a invitar a aquí lo que nos tiene Enrique Veloso en el Mecambio de Vista de Nueva York para esta semana. Hola Juan Pablo, un gusto saludarte a ti y a todos los amigos de Agenda Agrícola que nos sintonizan a esta hora. Estamos nuevamente acá en el Mercado de Nueva York para hablar sobre tendencias de temporada, con algunos productos que están llegando, como por ejemplo el fruto del paraíso, que es una curiosidad que estiramos a mostrar por acá, un fruto que está bastante característico en esta temporada y que la gente ya ha aprendido a consumir poco a poco acá en el mercado y que está, bueno, debutando con gran éxito. Así como otros productos también que están llegando, como son algunas ciruelas que tenemos que beber por acá. Manzanas, que son bastante características de esta temporada porque todavía están en producción. La manzana Fuji ya empezó su producción en lo que es el mes de marzo, en la zona central, y está llegando en gran cantidad. El membrillo, como podemos ver por acá también, que hablamos la semana pasada, y el producto que nos convoca, que es el kiwi. El kiwi, que está llegando en gran cantidad al mercado de Nueva York, un producto que además, para que seamos como dato curioso, es un fruto que es originario de la China y que llegó en el siglo XX a Nueva Zelanda y que se extendió a Chile en la década del 70 y que, bueno, se ha convertido en un producto muy popular y Chile en el país, el segundo país exportador más importante de este producto que vamos a aprovechar de partir uno para ver la calidad. A ver. Le damos. Mira ese tremendo equipo que tenemos por acá, espectacular, rico, jugoso, espectacular, rico, con harta vitamina C, por lo demás, que es algo muy requerido también por la temporada que estamos llegando, que ya se acaba el verano, comienza el frío. Y quiero terminar esta nota mostrándote algo bastante interesante, que es esto que tengo acá, la Maratón de Santiago. Lo Valledor, sponsor oficial de la Maratón, va a ser una invitación para toda la gente que llegue hasta la Maratón de Santiago este día, domingo, a participar en la carrera y a probar las frutas que va a llevar Lo Valledor, por supuesto, las frutas de productores, de la pequeña y media agricultura que va a llegar hasta la carrera y que todos, obviamente, 30.000 personas chilenos y extranjeros van a estar presentes. Así que me despido con esta noticia. Que estén muy bien, Juan Pablo. Nos vemos hasta muy pronto en otro informe más de Lo Valledor para Agenda Agrícola. Hasta pronto. Bueno, Enrique, aunque no creas, yo voy a estar presente justamente corriendo esa maratón, así que voy a disfrutar las frutas de Mercado Mayorista de Lo Valledor. Y otra cosa, estábamos buscando con el director un historiador y hemos encontrado al historiador de la fruta, Enrique Veloso. Muchas gracias, súper interesante tu nota. Bueno. Gracias.